dentro de su casa en la colonia Portal del Roble, luego de que permitieron que un conocido de la familia ingresara a su hogar. La violenta agresión se registró en las primeras horas de este miércoles en la vivienda ubicada en el 1761 de la calle Puerto Vallarta, cuando las afectadas estaban solas. La menor de las víctimas tiene seis años. Es una niña. Es una niña. Y presenta heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello. La otra afectada tiene 16 años, misma que terminó con lesiones cortantes en el rostro. Una vez que el tipo huyó del lugar, la joven pudo salir a solicitar auxilio con los vecinos, quienes las llevaron a un hospital en un vehículo particular. Antes de retirarse del lugar, le hablaron a su madre, quien durante la madrugada trabaja en la industria maquiladora ya se imaginarán ustedes la impresión de la madre de estas niñas. ¿Te imaginarás las historias, Claudia, de la gente que trabaja? La policía municipal, sí, arribó a ese punto para conocer detalles de lo acontecido y tratar de ubicar al responsable, el cual se dio a la fuga. Según se estableció, al sujeto lo dejaron entrar porque le tienen confianza. Les pidió que le permitieran cargar su teléfono. Es que lo conocían. Se notificó a la fiscalía de Chihuahua y el agresor está plenamente identificado. No se descarta que estuviera drogado. Lo más probable. Si ya lo conocían y tienen esas edades entre este tipo, te has de imaginar lo que quería. Salen a relucir nuevos detalles sobre...